Michelle Rodríguez está en la ciudad de Van Nuys con lo último de esto. Adelante, Michelle. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en la intersección de Van Nuys y Victory, donde cinco personas fueron llevadas al hospital tras un aparatoso accidente provocado por una persona supuestamente bajo el efecto del alcohol. La policía dice que un hombre hispano de 19 años que manejaba un Volkswagen Passat en dirección sur por Van Nuys Boulevard se pasó una luz roja impactándose contra la puerta del chofer de otro automóvil. Venía un carro, una camioneta deportiva Chevrolet Trailblazer en dirección a este. El carro Volkswagen se impactó sobre la puerta del conductor causando esta camioneta deportiva que se volque. El chofer del carro deportivo está luchando por su vida en el hospital. El choque causó que otros dos vehículos se estrellaran. Y fue impactarse contra otros dos vehículos causando que se riegue gasolina, aceite por toda la calle. Todas las personas que venían dentro de los vehículos se quedaron dentro del vehículo. Eso nos indica que sí traen los cinturones de seguridad que potencialmente les salvó la vida. El conductor responsable de este incidente ha sido detenido por manejar supuestamente bajo la influencia del alcohol mientras está siendo tratado en el hospital por sus lesiones. Y cuando ya se ha dado de alta, entonces vamos a hablar con él para ver un poco más acerca de cómo ocurrió este trágico accidente. La policía está pidiendo la ayuda de testigos para la investigación de este incidente. Si usted vio o sabe algo, no dude en comunicarse a las autoridades al 818-644-8000. En Banais, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.